A promociones Impacto Musical, por hacer estos eventos, la verdad, para que nuestro público se divierta a lo máximo. Impacto Musical, que hoy está cumpliendo ocho años, ¿ok? De tener esta empresa, una empresa muy seria, que cuando anuncia un grupo lo trae. Yo quisiera que le diéramos un gran aplauso a nuestro amigo Edith Navarrete, de Impacto Musical. Y sigue adelante, mi amigo, haciendo los eventos importantes en toda la República Mexicana. Rápidamente vamos a cantar esta canción de nuestro disco número seis, que se llama Ni Una Lágrima Más. Hoy te he visto salir del brazo con él, y en verdad a sombra no pude llorar. Lo que antes fue amor, ahora es diferente. Y mi alma no miente, a Dios gracias, te olvidé. Ni una lágrima más, ni una lágrima más, por tu amor tan traicionero. Ni una lágrima más, si fui tonto, si fui ciego. Ni una lágrima más, ni una lágrima más. Y dice... Ni una lágrima más, ni una lágrima más. Ni una lágrima más, ni una lágrima más. Ni una lágrima más, para toda esta gente hermosa de petaquillas y herneros. Para todas las mujeres solteras.